Buenas tardes, la bienvenida y le agradecemos que nos atienda el doctor Mauro Labombardo, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, Mario, un asignado y saludos. Gracias por atendernos. Hola Mario, al contrario, buenas noches. Bueno, buenas noches. No sé si usted estaba en línea, me estaba escuchando alguna de las cositas de los titulitos. Sí, lo estuve escuchando atentamente. Bueno, todo suyo. Bueno, yo creo que primero, bueno, destacar, ¿no?, el enorme triunfo de Trump por unas diferencias que no estaban en los planes, me parece. Se quemaron todas las encuestas de vuelta, ¿no? Y más allá de eso, además, la posibilidad inclusive de un fraude, ¿no?, como él denunció la otra vez en las elecciones del 20. Pero no solamente ganó la elección popular, la elección de electores, el Senado y la Cámara de Representantes. Claro, por eso. Entonces ahí sí se alejó toda posibilidad de un fraude que solo se puede a lo mejor imaginar en un escenario de pequeñas diferencias. Pero bueno, bien, ya está, ganó. Yo decía en un titulito del mismo día, medio sintéticamente, ¿no? People spoke, that's democracy, and now what, como decía el aviso de Pox y Paul, ¿no? ¿Y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Bueno, eso es justamente el tema, ¿no? Que la incertidumbre, ¿va a cumplir con sus promesas de campaña o no? Eso es la incertidumbre. Fíjese que ya ha habido algunas repercusiones, porque los acontecimientos suceden a mayor velocidad de lo que uno se imagina. Es decir, no están esperando a que él asuma, sino que algunos acontecimientos ya están sucediendo y previendo que él va a cumplir con las cosas que dijo. Por ejemplo, ayer hubo acciones de Gazprom, la empresa de gas rusa, que ya subieron. ¿Por qué? Porque se imaginan un escenario de paz en Ucrania, y que Rusia pueda volver eventualmente a vender gas a Europa. También salió Macron a decir que Europa ya tiene que dejar de ser herbívoro y pasar a ser carnívoro, queriendo decir, aparentemente, que Europa tiene que empezar a tener su propio ejército. Tiene una idea que él venía arrastrando desde el 2019, 2020, cuando se acuerda que Macron habló de la muerte cerebral de la OTAN. Porque ese es un tema clave. Ya dijo, anunció Trump en su campaña que él no le va a seguir pagando la defensa a los europeos. ¿Y qué quiere decir eso? Que se va a retirar de la OTAN. ¿Se van a ir las tropas norteamericanas que están en Europa desde 1945? ¿Se van a ir? Una cosa es para Francia y Alemania, que dentro de todo tienen armamento, pueden formar un ejército, aunque no es que tienen un gran ejército, están en un estado casi de indefensión. Pero los países que se acaban de sumar a la OTAN, los países de Europa Oriental, los países del Báltico, ¿qué van a hacer? Estonia, Lituán. Estados Unidos se retira. Claro. Bueno, es un escenario grave. Entonces se retiraría... Grave para ellos, ¿no es cierto? Y además... Grave para ellos. ¿Qué espera? Yo le hago una pregunta. El Tribunal Internacional de la Haya es internacional, no es europeo solamente, ¿no es cierto? Sí, para los países que lo integran. Está bien. ¿Y se va así a pasar por alto que han declarado a Putin criminal de guerra? ¿Lo van a dejar pasar así nomás? Vamos a ver qué pasa. ¿Alguna vez vio que esos tribunales metan preso a algún funcionario de alguna potencia central? Siempre se dedican a agarrar presidentes de países africanos o de países de segunda línea, ¿no? Nunca había un general ruso, chino, norteamericano, inglés, francés detenido por esos tribunales. Son tribunales que se dedican a pequeños temas, ¿eh? No creo que se animen a hacer nada. Pero bueno, ¿qué pasa si Trump logra la paz? ¿Qué paz sería con las tropas rusas quedándose en la zona del Lombard, donde están los rusos parlantes? Zelensky lo va a aceptar. Bueno, ¿y qué habría? ¿Un escenario de paz ahí? ¿Y en Medio Oriente? Claro, a eso le iba a preguntar. También, le hay que pagar el problema. Bueno, obviamente que este resultado... Medio Oriente... ...que parece mucho en Israel. Y China-Taiwán. Ese es el otro escenario también. Pero vamos a Medio Oriente. Israel festejó este resultado. Porque sabe que Trump es un aposo incondicional a Israel. Que Biden no lo tenía y no lo tenía Obama en su momento tampoco. Y era de prever que tampoco le iba a tener Kamala Harris. Entonces, ¿qué va a hacer Israel? ¿Va a atacar a Irán? ¿Se volverán a restablecer los acuerdos de Abraham? ¿Los países árabes van a poder alinearse nuevamente con Israel para hacer negocios después de las masacres de Gaza? Bueno, es difícil, pero más bien creo que ahí el escenario es de temor para Irán. Porque Estados Unidos hasta ahora lo venía frenando a Israel. ¿Va a hacer lo mismo Trump que nunca quiso un acuerdo con Irán? Bueno, era un otro interrogante. Tercero interrogante que usted anunció. Taiwán. O sea, Trump dijo que no quiere defender a Taiwán. Que al contrario, que Taiwán les debe plata a ellos. Porque todo el desarrollo que han tenido los microchips se lo debe a empresas americanas. Dijo Trump. Entonces, ¿qué va a pasar? Los chinos se están redamiendo también. Es decir, hay toda una serie de incertidumbres que están dadas por si Trump va a cumplir o no las promesas de campaña. Por supuesto que hay que esperar. Una cosa son las palabras y otra son los hechos. Sobre todo en temas de política internacional, los hechos son mucho más importantes que las palabras. Y ahora me pregunto desde el punto de vista económico. Así como Clinton, en los 90, fue más ortodoxo y logró superar virgemelos, quizás, que los ortodoxos republicanos. Entonces, a lo mejor un republicano a lo mejor no va a ser tan ortodoxo porque él está anticipando que va a ser proteccionista de alguna forma. Por supuesto. No, no. Por supuesto se anunció paranceles del 60% para los chinos. Y de 20% creo que para todos los otros países. Eso va a traer varios problemas. Primero internos norteamericanos porque van a encarecer productos. Piense usted que las cadenas de suministro, aún de productos norteamericanos, tienen productos extranjeros, sobre todo chinos. Entonces ya de entrada los va a encarecer. Después, por supuesto, va a lograr venderle menos, comprarle menos cosas a los chinos. Vamos a puntualizar algo. ¿No es cierto? Que China, Estados Unidos, no solamente le vende paraguitas como nosotros con las primeras aperturas económicas que tuvimos. ¿No es cierto? Ahí están bienes terminados, bienes intermedios también guardan. No solamente es eso. ¿No es cierto? Que usted bien le está diciendo que a lo mejor puede encarecer algunos costos de producción internos. ¿No es cierto? Exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, el norteamericano va a tener a lo mejor estos aranceles que quiere poner Estados Unidos que puede generar esta inflación. Yo me acuerdo que Reagan se le planteó algo similar. Reagan sí que era ortodoxo liberal. Sí, sí. Con los autos japoneses. ¿Se acuerda usted? Sí, sí. Claro. Que había planteado que los autos con los autos japoneses. Y Reagan dijo, no, no, que entren y tiran el cel. Así nuestros autos, nuestras automotrices aprenden a competir. Y compitieron y le fue bien. Es decir, no es lo que está prometiendo Trump. Después está prometiendo sanciones contra México también. Entonces, ¿tendrá problemas también en su frontera? ¿Va a aplicar las políticas migratorias? Y finalmente le dejo otra pregunta que es referida a Argentina. Bueno, ahí yo se lo quiero, yo lo dije que en alguna medida es de suponer que en estos días hubo champán tanto en la Casa Rosado como en Olivos. Pero, y de alguna forma cantaron bingo, por lo menos por el realinamiento inicial de este gobierno. El tema es si, justamente en esto que estamos mencionando, como se señalaba en la apertura, no va a haber un desbalance. Porque por una parte, la ortodoxia de mercado que pregona el presidente Milley, no es esta heterodoxia de alguna forma o neoconservabilismo. Acá es todo neo, ¿no es cierto? O neo-kenediziano, o neo-divirial. Somos todos neo. O sea, de todos modos, está bien que puedan haber cantado bingo por ese realinamiento. Es más, de movida, ayer hubo una invitación concreta para que concurra el encuentro conservador de Palm Beach, el presidente, que creo que es el único presidente invitado. O sea, que no es menor esto, ¿no? Sí, pero fíjese que ayer Trump se dedicó a llamar a los presidentes de Rusia, India, de la India y China, creo que habló. Y con Rusia hubo conexiones a través de segundas líneas. Lo mismo con Brasil. Es decir, ayer varios medios empezaron a decir, hubo un primer acercamiento a los BRICS. Entonces, ¿quién va a ser más importante para la política de Trump? Que no le interesa tanto la geopolítica y le interesa más la economía. ¿Brasil o Argentina? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque con el gobierno de Biden, Biden estaba preocupado por Brasil, que es la puerta de entrada de China al continente. Ahora, Trump ya dijo que a él no le interesan los temas políticos, él viene por la economía. Vamos a ser grande América. Ahí le hace caso que yo también lo puse como interrogante el mismo día de la elección. Ahí sí es en línea con Clinton. Ahí se acercan cuando Clinton decían, es la economía estúpidos, ¿no? Claro. Este hombre va por el tema económico. Y entonces, ¿es de esperar también que le dé ayuda a la Argentina? Yo no sé. Mireia es muy optimista y, bueno, a lo mejor tiene algo prometido. Pero, bueno, no sé. Vamos a ver si realmente Trump va a cumplir con esa política aglacionista que él había anunciado, ¿no? Es decir, que donde Estados Unidos se transforma en una potencia proteccionista en lo comercial, se aísla y se retira de los conflictos del mundo, sigue logrando la paz mejor y si no se retira igual. Y, claro, ahora, si Estados Unidos se retira, ¿a quién le deja el espacio vacío? Porque los espacios en política se llenan, ¿no? Si alguien deja algo, alguien lo va a ocupar. Si Estados Unidos deja ese lugar de liderazgo global y se retira de Europa, se retira... El único que va a ocuparlo es China. Sí, se retira del Indo-Pacífico y lo va a ocupar China. Sí, sí, por lo menos. Luego va a ocupar China. Entonces, me parece muy importante estos meses esperar, esperar, qué va a pasar, y esperar enero a que asuma y... Como se dice en los mercados, stand and see. Sí, claro. O como se dice acá, desencizar hasta que aclare. Claro. Y a lo mejor, tarde o temprano, a lo mejor también a Trump es aplicable algo que no es mucho del agrado del presidente Milley, que es el teorema de Bagherini, ¿no es cierto? Claro, claro. Es cuando se le acerca el tema. Pero el tema es que él ya gobernó. Él ya conoce el tema. Y, ojo, lo que él anunció en campaña es lo que él hizo cuando fue gobierno. Acuérdense que se retiró del Trans-Pacífico, ¿no? Del Acuerdo Trans-Pacífico. Buscó la paz en Medio Oriente. Todo lo contrario, todo lo contrario de lo que hizo Biden. Bueno, ¿va a mantener esa política o no? ¿Ese atentado que tuvo, el atentado sirvió para que él entienda que se está enfrentando a grupos poderosos o va a mantener igual la línea? Hablando del atentado, hay algo que... Dos recuadritos. Dos bonus tracks. Uno. Sí. España. Con esta desgracia que tuvo y la reacción que tuvo la gente en Valencia contra Sánchez y contra los... Y nada más y nada menos contra los Reyes. Este... Sí. Yo haría un distingo ahí. Sánchez se escapó corriendo. El Rey se quedó con una gran muestra de dignidad, porque cuando volaban las piedras no se movió. No, no. Y eso es una persona muy alta. Se quedó y terminó abrazando a la gente y sonando con eso. Ahora, del punto de vista político, realmente Sánchez está muy cascoteado entre las cosas sobre su mujer, las permanentes crisis de gabinete que tiene. La verdad que el progresismo en España no está dando muy buenos resultados que digamos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Me coincido con usted. No está dando buenos resultados, es muy discutido. Y bueno, pero bueno, acá parece que yo no conozco bien los detalles, pero sí hubo una gran sensación de abandono de la gente de Valencia respecto de lo que se sienten abandonados por la autoridad nacional. Los primeros días no hubo ayuda. Por eso cuando llegó Sánchez, lo corrieron a pedrada. Pero yo hago ese distingo con el rey, ¿no? Está bien. Tuvo otra conducta. El otro monstruo, que el otro recuadito que quiero que me haga un comentario, es lo que pasó en Afton. O sea, un síntoma más de algo que preocupa justamente, o sea, no es que solamente preocupe la inmigración, porque los inmigrantes pueden sacarle trabajo a los europeos. Hay algo más que yo creo que habría que aludir a Huntington, ¿no es cierto? El choque de civilizaciones. El choque de civilizaciones, porque la misma está muy arraigada, ¿no es cierto? Esto de último de Afton. Y pero no nos olvidemos que Holanda siempre fue antisemita. Hay que acordarse lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las autoridades, el abuelo del actual rey de Holanda, se paseaba con lesbástica en el Brasalete, y ¿cuántos judíos entregaron los holandeses? Es decir... Se salvó a Ana Frank, nada más. ¿No se salvó nadie ahí? Sí, sí, sí. Es decir, entonces, eso también juega. Lo que pasa es que llamar antisemitas a los palestinos es muy difícil, ¿no? Claro. Antisemitas no se los puede llamar. Claro, son semitas, es verdad eso. Claro, y estaba recién viendo un periódico francés, la página de France 24, los hinchas israelíes habían entrado al estadio insultando a los árabes también, y está, está la afirmación. Entonces uno dice, bueno, ahí se mezclan varias cosas, se mezclan varias cosas, pero yo coincido con usted, que es también una muestra de barbarie y de efectivo, ¿no? Bueno, Mauro... Pues, si lo que había provocado, no, no, en el fútbol es así. Este, bueno, Mauro, este, vamos a ver, este, hay que ver... Hay que esperar. Hay que verlo caminar, ¿no es cierto? Están así. Sí, señor. Este, y listo. Este, gracias por habernos acompañado, ¿eh? Al contrario, Mario, como siempre, un gusto y te mando un abrazo. Bueno, igualmente, buen fin de semana, ahí estaba el doctor Mauro Lagombarda, analista internacional.